Sí, completamente es de espectáculos y es que este festival local de nuestra casa titulado Machaca Fest pues ya confirmó hoy por la mañana que la edición de este año se cancela pero las buenas noticias son que regresan el sábado 26 de junio del 2021 y el primer artista ya está confirmado, se trata de esta agrupación muy pesada titulada Slipknot y bueno temas de ellos como Before I Forget pues se van a tener que escuchar hasta el siguiente año y lo que nos apuntan aquí muy importante es que hay que guardar el boleto, será válido y más adelante en cuestión de reembolso se estará dando a conocer todo el proceso todas estas medidas se toman debido al panorama que se está desarrollando del coronavirus aquí en nuestro estado muy buena la elección la verdad Exactamente, son cosas que pueden esperar y que se podrán disfrutar próximamente y de una manera ya más intensa Sí, ya más energética con esta agrupación Ahora, aquí nos vemos en el próximo vídeo y el próximo vídeo Gracias.